Esta misión si está bastante escondida Está en donde está, no me acuerdo, aquí en Ritau Está, que tiene que transportarse a Ritau Y entre todas las casas que están aquí en Ritau Ahora vamos para acá Este, hay una casa, tienes que Ir al patio trasero, es esa que está allá abajo Vas aquí al patio trasero y aquí hay una puertita Simplemente le pones ver y te teletransporta a otro lugar Aquí ya se activa luego, luego, Ruta de Ritau Ya simplemente haces lo que te dicen Y es una misión muy corta la verdad Pero sí está bastante escondida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.